Bueno, pues vamos a ver la apertura escocesa para el principiante desde el punto de vista de las negras. Después de E4, E5, caballo F3, caballo C6 y D4, aquí empieza la apertura escocesa. Como gran maestro que la popularizó fue Cari Casparo, su máximo representante, y luego de la élite de ahora, pues quizá Rapport, el húngaro, es el que la está un poco más jugando. Pero bueno, no se emplea, la verdad, muy habitual, pero sí Cari Casparo la puso en el top, por detrás de la apertura española y la apertura italiana, que ahora se juega muchísimo, pero en su momento la apertura española era lo que se jugaba y la defensa escocesa. Vamos a ver la escocesa entonces, después de peón por caballo por, cuáles son las opciones más jugadas. Con negras hay varias. La principal es alfil C5, atacando el caballo. Lo usual es alfil E3, defendiendo el caballo. Y dama F6. Las negras están luchando absolutamente por el control de la casilla D4, el cual las blancas van a intentar reforzarlo todo lo posible. Así podría ser una partida de la defensa escocesa. Y bueno, hay algunas subvariantes, con un poco más de veneno, pero esta es la variante principal. Después las negras tienen otra variante que es caballo F6, que es la variante de los dos caballos, que es la que hemos empleado en la partida. Aquí la respuesta más habitual es caballo C3, pero después de una secuencia un poco más o menos forzada desde términos posicionales, desde las jugadas más naturales, se llega a una posición donde las negras, yo he jugado muchas veces esto con negras, alguna vez con blancas, y se llega a una posición muy, muy igualada, con dificultades para cualquiera de los dos bandos de desnivelar. Es más, mi primera partida que le gané a un jugador FIDE, Paco Caramé, nuestro profesor en la Escuela Municipal de Ajecira, fue con esta variante con negras, se quedó en una posición muy igualada, un campeonato por equipo, él intentó forzar la partida, y al final conseguí con un poco de suerte la victoria. Pero bueno, entonces las posiciones que se suelen dar son alfil B4, o A principal, tocó en E4, caballo por C6, hay que erradicar la tensión del centro, no hay otra jugada para defender el centro de forma razonable con blancas, y Bx, ¿no? Comemos hacia el centro, ¿para qué? Para después de alfil D3, defendiendo el punto E4, D5. Y ya las negras consiguen una presión grandísima. Aquí sería un pequeño error R5, porque después de caballos E4, hay un doble ataque sobre el punto E5 y sobre el punto H2, que sumado a esto, la posibilidad de la dama H4 por parte de las negras, ese peón cae, ¿no? Y tampoco es posible jugar F4, porque entre este alfil C5, tenemos la diagón negra, y la dama en H4, es un poco suicida, ¿no? Por lo tanto, E5 se descarta, peón por sería normal, peón por, enroque, enroque, como veis todo muy normal, se clavaría el caballo, que es lo más lógico, C6, y como vemos tenemos una posición que después de dama F3, aquí alguna jugada normal de las negras H6, buscando este tipo de final. Y por muy deteriorada que tengan las negras la estructura de peón y con 1, 2, 3, 4 islas por 2 de la blanca, la pareja de alfiles y la columna semiabierta, sobre todo de B, esta columna semiabierta, y la de E, columna abierta, compensan la mala estructura de las negras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una posición muy tablífera. Y bueno, Casparo, como era un jugador muy competitivo, pues buscaba evadir estas continuaciones, y empezó a jugar caballo por C6, ¿no? Una variante muy interesante, hay que comer de B, y luego E5. Aquí prácticamente única jugada buena dama E7, aunque descoordine un poco el desarrollo del alfil, del rey. Luego de dama E2, caballo de E5. Y aquí hay muchísimas variantes, las blancas pueden intentar por muchos métodos conseguir la ventaja, primero se ha intentado C4, a lo que las negras pueden intentar clavar ese peón, retirar el caballo, pueden intentar las blancas H4 con idea de llevar la torre por H3, ¿no? También las negras tienen muchas alternativas, o la simple y más sólida G3, ¿no? G3, alfil G2, con un juego más tranquilo. Prácticamente las negras tienen buen juego en todas ellas, aunque no dejan de ser posiciones muy desequilibradas, y sí con grandes posibilidades de ganar por ambos bandos. ¿Qué más decir? Hay alguna que otra variante un poco más rara, se puede jugar alfil B4 jaque, para obligar a las blancas que no puedan hacer caballo C3, porque podríamos comer incluso y debilitar la estructura, sino obligar que hagan C3 y ahora colocar el alfil en C5, ¿no? Esto podría ser una línea más secundaria, también se podría dama H4, tocando N4, para comer con jaque, y, bueno, poco más, ¿no? Caballo por D4 es un error bastante grande desde el punto de vista, porque ya cede todo el centro a las blancas y la dama está perfectamente situada, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las líneas principales por parte de las negras, ¿no? La escocesa con negras. Y, bueno, la partida nos ha jugado a F4, que, como veis, ya no existen partidas, ¿no? Prácticamente una novedad nos han jugado, y nunca se deja de aprender variantes y aperturas, pero, bueno, esta no es una recomendación para que la juguéis. Así que, estudiamos un poco de apertura, y, bueno, conocen por lo menos hasta la quinta jugada. Nada más, un saludo.